Quien no demuestra lo que siente, pierde lo que quiere. No sé si les ha pasado a veces que... Y esto, bueno, antes tendría que decírselo solo a los hombres, ¿no? Pero las mujeres hoy en día expresan lo que sienten por otra persona. Pero si usted no le demuestra, por ejemplo, el cariño o el amor que tiene hacia alguien, a lo mejor va a perder la oportunidad de su vida, ¿no? De pronto ahí tiene hace rato cocinando, como decía Guti, un arrocito... Arrocito en bajo. Arrocito en bajo. Y hombre, no se atrevió a decirle lo tanto que quería esta persona. Usted no sabe si de pronto esa persona siente lo mismo por usted y a lo mejor se logra algo. Entonces, ¿para cuándo realmente uno va a seguir posponiendo decir lo que siente? Ya sea, también puede ser por un sentimiento de molestia o porque está resentido con una persona. Pues yo creo que este es el momento de decirle, oye, esto me dolió. Vamos a hablarlo, vamos a limar asperezas. Entonces, yo creo que después de la pandemia cualquier cosa puede suceder. La vida nos puede cambiar de un día para otro. Hay que aprovechar el tiempo. Gracias.